Hola, buenas tardes. Gracias por asistir a esta comparecencia y luego quedo a vuestra disposición. En primer lugar, Andalucía. Ayer se aprobó la investidura de un nuevo presidente con la Comunidad Autónoma Andaluza. Por primera vez en 37 años, un presidente de Andalucía, presidente autonómico, que no es del Partido Socialista Obrero Español. Nos comprometimos con los andaluces. Ciudadanos se comprometió con los andaluces que habría cambio en Andalucía. Si recibíamos apoyo, recibimos el apoyo de los andaluces. Pasamos de 9 a 21 diputados en las últimas elecciones en Andalucía y hemos sido el motor y la garantía de ese cambio, de ese cambio que ha llegado a Andalucía ayer con la elección del nuevo presidente y que en los próximos días llegará con el nombramiento de un nuevo gobierno, un gobierno de coalición. También será, otra novedad, el primer gobierno en el que haya miembros de ciudadanos, el primer gobierno autonómico en España en el que haya miembros de ciudadanos y un gobierno dispuesto a trabajar para estar a la altura de las expectativas de los andaluces, de esas expectativas de cambio y de regeneración. Sin duda, ya lo conocéis, las prioridades de ciudadanos en esa actividad de gobierno, en esa nueva política que vamos a desarrollar en Andalucía en los próximos años están puestas en la regeneración democrática, en la eliminación de chiringuitos, en la modernización de la economía, en la modernización y mejora de la educación en Andalucía para conseguir mejores resultados en la reducción del paro a través de la formación, sobre todo, y de otras medidas, y en el desarrollo de políticas sociales y de igualdad. Esas van a ser nuestras prioridades. Ahí vamos a poner el esfuerzo y el acento y, sobre todo, en que los andaluces vean que esa nueva forma de hacer política que ellos han votado en las urnas cristaliza en una acción de gobierno que sirve para mejorarles la vida que, al final, es para los que estamos los políticos y las políticas públicas para estar al servicio de los ciudadanos. Esperamos que el Partido Socialista Obrero Español vaya digeriendo la derrota, asuma su posición, no se deje llevar, como ha hecho estos días, por la senda de la polemización, aún más, no solamente en acuerdos políticos, sino que hemos tenido que ver en Andalucía cómo se hacían escraches, cómo se rodeaba el Parlamento andaluz, como el PSOE llevaba en autocar a esa gente a rodear el Parlamento andaluz en el más puro estilo podemita. Esperamos que el PSOE y el resto de partidos, otros dos partidos que están junto con el PSOE en la oposición, pues hagan una oposición responsable y permitan que esta legislatura sea fructífera y piensen en el bien de los ciudadanos andaluces y no en intereses partidistas. El segundo de los temas que quería comentar es la intervención del presidente del Gobierno. Ayer en Estrasburgo, en Europa, la verdad es que en España Pedro Sánchez ya no engaña a nadie, pero yo creo que en Europa tampoco. Aquí ya sabemos que Pedro Sánchez, cuando habla, normalmente miente. Ayer mintió en Europa, también haciendo un discurso que es totalmente incongruente con lo que hace aquí, con lo que hace en España. Hizo el discurso de que los enemigos de Europa son los populismos y los nacionalismos, y es verdad, estamos en eso de acuerdo con él, los enemigos de Europa son los populismos y los nacionalismos, pero vemos cómo el señor Sánchez firma acuerdos presupuestarios con el señor Iglesias, el representante de los populismos de izquierda en este país, o cómo el señor Sánchez prioriza las conversaciones, las negociaciones y las fotos con los nacionalistas, con los separatistas, con los que quieren romper España y, por lo tanto, también quieren romper Europa. Por lo tanto, quedó al descubierto esas mentiras de Sánchez, eso decir una cosa y hacer justamente lo contrario. Los populismos, los populistas y los nacionalistas en España dialogan, hablan y pactan y firman documentos con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y lo mantienen como presidente del Gobierno, porque la única intención en las políticas de Sánchez no está en hacer estas políticas o otras o estas otras, no está en luchar contra los populistas o los nacionalistas, está en mantenerse en la Moncloa un día más, una semana más, un mes más. Ese es el único objetivo de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez pone todo lo que tiene a los pies de ese objetivo para el único que es mantenerse atrincherado en la Moncloa. Y pone los intereses generales de los españoles, sacrifica también los intereses generales de los españoles en pos de ese objetivo de mantenerse atrincherado en la Moncloa. Y vamos a ver un nuevo capítulo de esa humillación en la que Sánchez somete a los españoles con esa nueva reunión, en este caso de la vicepresidenta del Gobierno de España, con el vicepresidente de la Generalitat, otro capítulo de esa saga de reuniones, de reuniones entre el Gobierno de España con aquellos que quieren romper España, de reuniones del Gobierno de España con aquellos que se saltan la ley y no cumplen ni la Constitución del Estatuto, de reuniones de representantes del Gobierno de España, de representantes de Pedro Sánchez, con aquellos que incitan a la violencia en las calles de Cataluña, reuniones con aquellos que señalan a los catalanes que no pensamos como ellos y que queremos seguir siendo catalanes españoles europeos. Y en esas reuniones queda claro que el Gobierno de España no exige a los separatistas, no exige a los que han dado el golpe a la democracia en España, que cesen en su actitud, no les exige que cumplan la ley, no les exige que cumpla la Constitución, no les exige que dejen de alentar la violencia. Lo único que busca Sánchez con estas reuniones es conseguir mantenerse, decimos un minuto más, un día más, una semana más, en la Moncloa, y a ello es a lo que el señor Sánchez en ese objetivo sacrifica los intereses generales de los españoles. Lo único que tenemos claro es lo que sí que exigen los separatistas cuando van a esas reuniones, exigen mesas de negociación, exigen mediaciones internacionales, exigen referéndums de autodeterminación, exigen cosas imposibles, ilegales, que están fuera de la Constitución y fuera de la ley y no hay una respuesta contundente en frente, no hay una respuesta contundente y firme como debería ser la respuesta de cualquier gobierno democrático que defendiera la Constitución y defendiera los intereses generales de los españoles. Sánchez solo va a defender su permanencia en la Moncloa durante un minuto más. Estos eran los temas que quería comentaros. Si tenéis alguna pregunta, encantado de contestarlas. Sí, hola, señor Villegas. Yo quería preguntarle por una noticia que hemos conocido esta mañana que es sobre el órdago que lanza Errejón a su partido Podemos que dice que va a ir en las listas de Ahora Madrid. ¿Cómo valora eso desde Ciudadanos? Bueno, pues Podemos ir en una crisis abierta desde hace tiempo que tendrán que solucionar ellos. Parece que están tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid más preocupados de las batallas internas y de esa crisis de Podemos y de ese enfrentamiento de Carmena o de Rejón con Pablo Iglesias que en hacer propuestas para mejorar la vida de los madrileños. Está claro que la gestión de Carmena pues ya la hemos vivido y la han sufrido los ciudadanos de Madrid y que ahora en vez de poner propuestas para los próximos cuatro años pues están enzarzados en esas crisis internas y en esas divisiones que ya ellos solventarán. Yo creo que los madrileños están más interesados en saber qué va a pasar con ellos tanto a nivel en sus instituciones tanto a nivel de municipal como de comunidad autónoma qué políticas se van a hacer qué propuestas hay de cara a las elecciones de mayo que no en este espectáculo de división y de crisis interna que nos están dando los señores de Podemos. Sí, yo quería saber en Andalucía si les preocupa más las protestas que pueda haber en la calle la oposición al nuevo gobierno por parte de los ciudadanos las movilizaciones o les preocupa también la posible descoordinación que pueda haber o la falta de unidad de acción en el primer gobierno que comparten con otro partido. Esperamos que no haya ninguna descoordinación las negociaciones han ido bien se está haciendo un esquema de gobierno que creemos que va a ser eficaz que va a ser eficiente va a haber mecanismos de coordinación y por lo tanto no va a haber coordinación va a ser un gobierno de coalición pero que tiene unos fundamentos muy claros y muy sólidos que son esas 90 medidas de regeneración y de reformas para Andalucía que se han acordado y por lo tanto es un gobierno que va a trabajar para que se puedan implementar esas 90 medidas para llevar el cambio la regeneración a Andalucía para levantar alfombras después de casi 40 años de gobiernos socialistas y para sobre todo para impulsar reformas y por lo tanto no tenemos ningún miedo a que exista descoordinación dentro del gobierno. Bueno, en cuanto a las movilizaciones de los ciudadanos andaluces bueno, pues no sé a qué se refiere y se refiere al escrache organizado entre otros por el Partido Socialista llevando autocares y gente a la puerta del Parlamento no sé si eso se puede considerar movilización ciudadana o simplemente es una actuación por parte del Partido Socialista dentro de como decíamos de su podemización ya no sólo se podemiza firmando acuerdos de presupuestos entre el señor Iglesias y el señor Sánchez con esa foto que todos vimos sino que la podemización del sanchismo le lleva también a utilizar las estrategias de deslegitimación de las instituciones de Podemos y en ese sentido pues fue lamentable ver esa actitud del Partido Socialista Obrero Español en este caso en Andalucía organizando un escrache al Parlamento andaluz deslegitimando el voto de los andaluces esperamos que haya sido una actuación puntual una actuación que le lleva por no haber sido capaces de digerir aún que los andaluces les han mandado a la oposición y que de en adelante rectifiquen y tengan una actitud más constructiva ante este nuevo gobierno Hola, buenas tardes en relación también con la reunión hoy del gobierno central y el de la generalitat ayer en Madrid el círculo de economía influyente lobby económico pidió a los partidos que se sienten a negociar un nuevo estatuto para Cataluña con el fin de evitar una intervención permanente de la generalitat el círculo el círculo les insta a todos a sentarse en una comisión en el seno del Parlamento de Cataluña para debatir y negociar la aprobación de un nuevo estatuto ¿ustedes estarían dispuestos a esto? Gracias respetando respetando las opiniones de todos los agentes y seguro que todas se emiten con la mejor voluntad nosotros tenemos claro que no es la solución embarcar ahora a Cataluña en empezar a negociar un nuevo estatuto ya lo vivimos ya lo vivimos en los años del señor Maragall que cuando nadie pedía un nuevo estatuto en Cataluña nos lanzó a esa aventura y desde entonces pues estas son las consecuencias Cataluña está como está ahora y hemos iniciado ese proceso de división y de enfrentamiento y de ruptura entre los catalanes precisamente con esa negociación de un nuevo estatuto insisto que cuando se lanzó por parte del Partido Socialista de Cataluña nadie reclamaba en Cataluña un nuevo estatuto y fue una cuestión de estrategias políticas para intentar ganar las elecciones de la Generalitat pero respondía a intereses partidistas y en ningún caso a los intereses de los catalanes con lo cual creemos que eso ya lo hemos hecho que ha dado los resultados que ha dado y que ahora las cuestiones que ya se han intentado y no han resultado buenas no han tenido buenos efectos no creemos que sean las más adecuadas para solucionar el problema Señor Villegas ¿les preocupa que el hecho de que para gobernar Andalucía se necesiten los apoyos de Vox ¿les preocupa que se les sitúe a ustedes cerca de la formación de extrema derecha de cara a las próximas citas electorales como van a intentar diferenciarse de esa proximidad con Vox? Bueno no sé si vamos a intentar diferenciarnos o no está claro que somos diferentes y la verdad es que en Andalucía tenemos un reto importante como partido como digo es el primer gobierno autonómico en el que va a haber miembros de Ciudadanos y lo que nos preocupa es que el gobierno funcione estamos seguros que va a funcionar bien y que podamos llevar adelante las medidas esas 90 medidas que tenemos pactadas con el Partido Popular que es el programa de gobierno lo que tenemos que estar más que preocupados es ocupados en trabajar bien en trabajar por los andaluces en que el gobierno funcione adecuadamente en que se desarrolle bien el programa de gobierno esas 90 medidas que son buenas para Andalucía y para los andaluces y eso es lo que nos va a ocupar en los próximos meses y los próximos años no estamos de verdad preocupados por si se nos ve más cerca o más lejos de un partido o de otro estamos donde tenemos que estar estamos en una posición de partido reformista centrado liberal lejos de los populismos lejos de los extremos con soluciones concretas para esas reformas que queremos que España necesite que en este caso Andalucía también necesita y nuestra gran obsesión va a ser implementar estas reformas insisto para mejorar la vida de los andaluces después de 40 años de gobiernos del Partido Socialista Euroespañol Sí, le quería preguntar buenos días no hay día que nos salga una noticia relacionada con el sistema de espionaje de Villarejo se ha unido además el BBVA toda esa historia no les preocupa como representantes de los ciudadanos que sigan saliendo estas noticias y que parece además que no tienen freno gracias pues sí que nos preocupa nos preocupa mucho pues esas efectivamente ese continuo goteo de noticias sobre todo cuando tienen que ver con la utilización de recursos públicos para presuntamente realizar pues actividades en muchos casos ilegales y en todos casos reprobables ¿no? es la utilización de recursos públicos para intentar tapar la actuación de un partido o de otro yo creo que es la utilización de las croacas en una época la época del bipartidismo la época de la corrupción que hay que intentar superar en España y efectivamente hay que depurar las responsabilidades los jueces estarán en esa depuración de responsabilidades y están en esa depuración de responsabilidades penales y hay que depurar esas responsabilidades pero sobre todo también hay que plantear a los españoles una opción para abrir una nueva etapa una etapa diferente una etapa que supere pues estos casos de corrupción y de actividades pseudo mafiosas o con métodos mafiosos por parte de lo que ocurrieron en esta época del bipartidismo y en eso estamos ciudadanos levantar alfombras que se depuren responsabilidades pero sobre todo plantear a los españoles la apertura de una nueva etapa de regeneración democrática de reformas muy lejos de ese tipo de actuaciones y de actividades Sí señor Villegas sobre Andalucía nos ha hablado usted de levantar alfombras me gustaría preguntarle cómo augura que va a ser el traspaso de poderes entre el gobierno saliente y el entrante ayer Susana Díaz en la cadena SER dijo que en Santelmo no hay alfombras que levantar ¿les preocupa este traspaso de poderes? Gracias Pues esperemos que como digo que el Partido Socialista Aurelio Español Andalucía vaya digeriendo y vaya asimilando lo que han decidido los andaluces asimile que tiene que estar en la oposición de momento le está costando efectivamente asimilar esa nueva situación pero esperemos que ese traspaso de poderes esperamos que se realice con la mayor lealtad democrática porque al fin y al cabo lo que estamos de lo que estamos hablando es del adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas cuyo único objetivo tendría que ser que funcionaran bien para favorecer la vida de los ciudadanos y por lo tanto esperamos que no haya trabas que haya colaboración que haya y que haya lealtad y que haya que se asuma que los resultados de la democracia son los que son y que nadie está en posesión del poder en ningún sitio en ninguna institución por derecho divino que los ciudadanos deciden y que en este caso después de 37 años a la señora Susana Díaz la han mandado a la oposición esperemos que lo asuma lo antes posible y esperemos que el Partido Socialista actúe con responsabilidad y con lealtad democrática no lo ha hecho estos primeros días con esa organización del escrache pero espero que en las próximas semanas la próxima semana cuando se produzca ese traspaso de poderes pues los distintos consejeros actúen con esa lealtad muy bien muchas gracias 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 por ver el video.